Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Samina, mina, santa de igual, porque esto es África Samina, mina, eh, eh, vaca, vaca, eh, eh Samina, mina, santa de igual, porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Y ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, da lo que siento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Samina, mina, santa de igual, porque esto es África Samina, mina, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mina, santa de igual, anagua, ah, ah Samina, mina, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mina, santa de igual, porque esto es África I'm with her, I'm a choni, biggie, biggie, mamá One, eh, two, set I'm with her, I'm a choni, biggie, biggie, mamá From east to west, I'm with her Waka, waka, ma, eh, eh Waka, waka, ma, eh, eh Tendis is a mazi, ooh, yeah Because this is África Waka, 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 eh, eh Samina, mina, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mina, santa de igual, anagua, ah, ah Samina, mina, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mina, santa de igual, porque esto es África Jango, eh, eh, jango, eh, eh Samina, mina, santa de igual, anagua, ah, ah Jango, eh, eh, jango, eh, eh Samina, mina, santa de igual, anagua, ah, ah Porque esto es África Porque esto es África Samina, cara Vuela, vuela, vuela Vanja, ropa, ah, ah, ah Gracias.